Este es un corte informativo Bienvenidos al corte informativo del fin de semana, si le parece veamos las noticias más relevantes hasta el momento El gobernador Manuel Velasco Coelho resaltó la importancia de trabajar para que todas las mujeres accedan a sus derechos y gocen de una vida plena Por lo que aseguró que su gobierno tiene el compromiso de reconocerlos y respetarlos En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coelho de Velasco visitó el albergue temporal para mujeres víctimas del maltrato donde señaló que esta fecha es un recordatorio para seguir luchando a favor de los derechos de las mujeres El reconocimiento de los derechos de las mujeres es una lucha con 104 años de historia En Chiapas, según el Inegi, hay 2.443.773 mujeres que representan más de la mitad de la población Durante su visita a la Universidad Intercultural de Chiapas, el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Stanley reconoció que la licenciatura en Derecho Intercultural permite conocer los caminos para contribuir a lograr un mayor grado de justicia y cohesión social La Procuraduría de Justicia de Chiapas dio a conocer que este viernes fue localizada Carolina Isabel Nango Jerez, de 19 años, en San Andrés Tuxtla, Veracruz Luego de ser ubicada, la estudiante de la normal de educadoras fue entregada a sus familiares Desde la mañana de este sábado, cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal resguardan el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez desde la segunda poniente hasta la segunda oriente y entre la primera y novena sur, luego del operativo implementado para persuadir el comercio ambulante en el centro de la ciudad El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó de las notificaciones emitidas a América Móvil, Telmex, Telcel y Grupo Carso e Inbursa de Carlos Slim y a Televisa, incluidas sus 33 filiales de Emilio Azcárraga, como agentes económicos preponderantes El Papa Francisco eligió a 15 miembros del Consejo que se ocupará de vigilar el recién creado Ministerio de Economía y entre ellos destaca el arzobispo de la Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera Del 14 al 16 de marzo, el Malecón de Chiapa de Corzo será el escenario del primer festival gastronómico y cultural del Río Grande que promete ser un mosaico de arte y naturaleza Inició en Tuxtla la temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Tabasco Este sábado, los tucanes de Chiapa se enfrentaron a los caimanes de Ciudad Pemex Hasta ahí las noticias más importantes Les recuerdo que nos puedes seguir mediante nuestras redes sociales en Twitter, arroba 10 noticias y por Facebook, diagonal 10 noticias Espero que tengan un excelente fin de semana Este fue un corte informativo